Si participemos más, activamente en buscar, solventar problemáticas sociales, pues las cosas van a ir cambiando. Entonces yo hago un llamado concretamente para que se sumen a la marcha del próximo 3 de junio, del Zócalo al Ángel de la Independencia, en la conmemoración del tercer aniversario de la Guardería ABC. Entonces pasó en Hermosillo, en la Guardería ABC, pudo haber pasado en cualquier guardería y puede pasar en cualquier guardería, siempre y cuando nosotros no lo permitamos. Yo, bueno, ofrecerles primero una amplísima disculpa porque este programa es de los papás. Lo que pasa es que Julio está absolutamente noqueado porque ha sido... Entonces, bueno, yo quise, pues quizás decir muchas de las cosas que... No te lo agradezco mucho, no, por el cansancio, no es de que yo me ponga en sus zapatos. Pero eso y bueno, pues que también esa misma ciudadanía exija y apoye que haya un buen reglamento de estancias infantiles. El reglamento que sometió el gobierno federal es muy malo, es muy deficiente, se puede consultar en COFEMER y nosotros lo que estamos planteando, y cuando digo nosotros, pues estamos hablando de un grupo muy amplio de especialistas, de académicos, de ciudadanos, de gente preocupada, estamos planteando que se organicen mesas de trabajo porque hay muy buenas, hay mentes que conocen de este tema, que saben cuáles son las mejores prácticas internacionales. Entonces la apuesta es obligar al gobierno a que, así como tuvo que aprobarse esta ley 5 de junio por parte de las dos cámaras, que sería motivo de otro programa, porque hubo una gran resistencia por parte del gobierno federal, así como se aprobó a pesar de esas resistencias, pues que también se pueda participar con un tuit, con un correo electrónico, no es necesario salir a la calle, digo, hay momentos para todo y con toda seguridad estaremos informando en redes sociales. Y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Si quieren seguir estos temas, el correo electrónico es www.movimiento5dejunio.org, el Twitter de Julio Márquez es Julio Márquez y el número 1, el mío es Al Consumidor, hay muchos hashtags, Guardería ABC, Justicia ABC, hay una petición a la que se pueden sumar. Y pues vamos a seguir creando ciudadanía. Muchísimas, muchísimas gracias para todos ustedes y los esperamos mañana en el documental, en el Teatro de la Ciudad a las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde, domingo 3, del Zócalo a Reforma. Vamos a exigir nuestros derechos y estamos seguros que muy pronto la luz al final del túnel sí vamos a llegar. Hay que tener paciencia.